y William, luego de que Harry y su esposa Meghan Markle abandonaran el palacio y se mudaran a los Estados Unidos. Tras días de especulación, Harry viajó de regreso a Londres para estar presente en el funeral de su abuelo y apoyar a su abuela durante el momento difícil. A finales del 2021, la reina fue vista caminando con un pastón y canceló su participación en distintos eventos públicos por recomendaciones médicas, señalando el deterioro de su estado de salud. La reina Isabel dejó un gran legado en la corona británica que ahora su sucesor deberá llevar con orgullo y la frente en alto. Andrea Cruz, Telemundo.